Hola, soy Rubén de Miriam, ¿cómo está? Voy a demostrar la teoría de pobreza cero de Macri. ¿Por qué pobreza cero es infinitos pobres? El principal compromiso de nuestro futuro gobierno, que es una Argentina con pobreza cero. ¡A cero! ¡A cero! ¡A cero! ¡A cero! ¡A cero! La invención del cero no se la debemos a una sola persona. Ni siquiera es fácil localizarla en el tiempo y en la geografía. Para saber cuándo se empezó a usar el cero, debemos primero saber qué es el cero. Y resulta que, paradójicamente, el cero es varias cosas a la vez. Dos como algo y después uno como algo. Dos como algo y después uno como algo. Estamos pensando todos cómo ahorrar, cómo... Y que la pava no se caliente por el costado. Dos como algo y después uno como algo. Dos como algo y después uno como algo. Solo es una forma de hablar de límites. Porque infinito no es un número, es una expresión de un límite. Quiere decir simplemente que dividir por un denominador mucho más pequeño que el numerador da un resultado muy grande. Bueno, pero entonces hay gente que se pone estupenda y dice, ya claro, pero ¿y qué pasa si el numerador es cero? ¿Eh? ¿Listo? Como dices tú, el número por el que hay que multiplicar lo que sea para que te dé cero es cero. O sea que dividir cero entre cualquier cosa da cero. ¿Y ahora qué? ¿Cero entre cero da cero o da infinito? Aclárate. Bueno, bueno, tranquilidad, amigos. La respuesta fácil es que cero dividido entre cero no está definido. Fin de la historia y a la cama sin cenar por preguntar todo. No, dos coma algo y después uno coma algo. No, dos coma algo y después uno coma algo. Y después uno coma algo. Vivimos en un ordenador. En ese ordenador hay una aplicación que es la que hace que se puedan diseñar máquinas moleculares como nosotros. Es un ordenador que siempre decimos, y es cuántico. No, es y fotónico, como esta holografía. Ven la holografía y resulta que solo se ve al gatito cuando le da la luz. Luego recuerden, esto es una tableta. La mecánica cuántica dice que no es lo mismo con la luz encendida que con la luz apagada. El número es la esencia eterna de la realidad. Es decir, en el número está como empieza todo. Está la esencia. Nos decían que los números son el más alto grado de conocimiento. Que es un cero. Y nosotros decimos, hombre, sí, la espiral logarítmica es que debe de seguir fi, porque la máxima eficiencia, constantemente, es la espiral dorada, la espiral áurea. Pero, pero, nosotros seguimos, la de Cibonacci. El número es donde está el conocimiento. Trece. El cambio total. Modulo. Yo he tocado hablar del cero. Estamos en un cajero automático ayer. Y, estábamos saliendo de los dibujitos, y no sé por qué, el foco, estaba buscando el 17, y el foco va al cajero, y va una tecla verde. Verde. Cuando nace algo es el color verde, el único. Y había un circulito. Y había un palito arriba, el uno. Y que, como, el uno, mira, hay corazón. Y, ¿qué es ese circulito? Ya está. Una vez que hemos entendido que vivimos en un ordenador, así que necesitamos luz, o que, o que, también, ¿qué más necesitaríamos en ese ordenador? ¿Y el cero? Es la monada. La monada, cuando está aquí. El cero. Bien. El cero no es ni más ni menos que el ON. ON. Es decir, enciendo el ordenador. Ahí. Ese reloj delito que aparece en los teclados que tiene que ver, que es ON, para encender, para decir, OK, 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 sí, enciendo. Hágase cargo de la pobreza. Miren, recuerden que este gobierno, especialmente el presidente, llegó diciendo, me van a juzgar por cómo combata la pobreza, cómo nos vaya con la pobreza. Se imagina que se están yendo con una ley de emergencia alimentaria. Alimentaria, debe ser el peor signo de la pobreza, ¿no? Cuanto no hay. Dos coma algo, y después uno coma algo. Nosotros tenemos como objetivo... ...que los que recibió. ¿En eso no faltó su promesa inicial, la de pobreza cero? ¿Cómo sentís el país? Sí, con dolor, me duele, me duele, me duele. Una Argentina con pobreza cero. Pobreza cero. Pobreza cero en la Argentina. Les dije que mi objetivo era reducir la pobreza. Y les pedí que mi mandazo fuese evaluado según cómo avanzamos en el cumplimiento de ese objetivo. Dos coma algo, y después uno coma algo. Dos coma algo, y después uno coma algo. Sí, se puede. Sí, se puede. Sí, se puede. Cada vez somos más. Sí, se puede. Sí, se puede. Sí, se puede. Argentina con pobreza cero. Pobreza cero. Pobreza cero en la Argentina. Tenemos un eje central que es una Argentina con pobreza cero, porque hay más de 13 millones de argentinos que no la están pasando bien. Tenemos que terminar con la pobreza, con la exclusión y la desigualdad. El principal compromiso de nuestro futuro gobierno que es una Argentina con pobreza cero. Gracias. Gracias.